Hola, bien, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las rebajas, las cositas que me he ido comprando. Pero antes de empezar, porque en el anterior vídeo me lo preguntasteis muchas, os voy a decir el tema del colgante, ¿vale? Es el colgante este que lleva mi nombre, es en dorado, está bañado en oro, que también me lo preguntasteis. No sé de dónde es porque me lo regaló Borja, bueno Borja es mi chico, que fue un comentario que dice que me gustaban estos collares y mira, pues para Navidad uno de los regalitos de su parte fue este y la verdad es que me encantó. Así que no tengo ni idea ni de dónde es ni nada, sé que, bueno, supongo que le debía hacer alguna joyería porque sé que él sí que lo dijo como lo quería, porque eso sí que me lo ha contado, me lo contó luego. Y nada, no os puedo decir nada más ni cuánto costó ni dónde lo hizo ni nada, pero supongo que si vais preguntando por joyerías os dirán, pues aquí lo hacemos, aquí no, vete aquí que ahí sí que lo hacen, pero sobre precios y tal no tengo absolutamente ni idea, pero a mí la verdad es que me encantó el regalo. Hay de varios tipos, supongo que puedes coger letras más finitas o, bueno, si también es tan plateado, bueno, aquí un poco el gusto de cada una. Y bueno, ya que os estoy enseñando, os enseño unas pulseras que también me compró él, que bueno, me va comprando cosas así de vez en cuando, que es esta pulsera de brillantitos de calavera que me encanta la verdad. Y luego estas tres pulseras que van en conjunto, todas de brillantitos y el conjunto de las cuatro me gusta muchísimo. Luego está esta que no se ve demasiado, porque con el agua se está, se está como arrugando un poquito, pero bueno, lleva aquí una perlita y aquí una pequeña corona. Y me gusta mucho como ha quedado el efecto de esta muñeca. Y bien, ahora sí, empezamos con las rebajas. Os diré que no he acabado, es posible que haya otro vídeo o que os lo enseñe mediante outfits o algo, pero habrá más cositas seguramente, porque no he encontrado todo lo que yo quería. He encontrado algunas cosas, pero no todas. Otras sé que las tendré que comprar en internet, como los creepers, por ejemplo, que no he encontrado los que yo quería. Los he visto solo en internet. El H&M, que muchas veces me lo comentasteis que había, no estaban. Y mira que fui a los grandes de Barcelona y no estaban. Así que no sé, igual también me habéis dejado muchos links, que también muchas gracias por eso, porque he recibido muchísimos links, muchísimos comentarios de tiendas donde puedo encontrar todas las cosas, porque la verdad es que hacía como meses. Y a mí es raro, pero hacía meses que no me iba de compras. Es decir, bueno, voy a gastar la tarde en irme de tiendas. Pues hacía muchísimos meses que no lo hacía. Y está totalmente desubicada de las cosas que había en cada tienda, la verdad. Así que muy gracias por todos los consejos que me disteis, y por todos los links y por todas las páginas web, porque aparte he descubierto unas cuantas gracias a vosotras. Pero bueno, a pesar que no he encontrado todo, he encontrado muchas cosas y otras que también me han encantado, que no estaban en mi lista. Empiezo por los zapatos, ¿vale? Porque son cuatro pares, así me los saco encima. Los primeros son estos de H&M, que no los tenía en mi lista, pero sí que hacía mucho tiempo que los había visto en blogs, o por la calle, lo que sea, y me gustaba mucho. Pero no sé por qué, por eso, porque no me iba de compras, no me había comprado. Y los vi en H&M por 20 euros y dije, pues me los quedo. Y quedó muy bien. Esto lo puedes combinar tanto con jeans, como con una faldita y te pones esto, queda muy mono, ¿vale? Es un botín muy mono. Estaba en este marrón chocolate y en negro. Y el precio, lo he dicho, ¿no? 20 euros. Bueno, siguiendo con H&M, son estas manoletinas. Son un color mostaza muy bonito. Son de ante y aquí tienen las bolitas estas. Típicas de cuando hacíamos las bolsaritas en el colegio. Y 15 euros estas. Esto, más que nada, pues para ir a clase, a trabajar, para ir cómodas y para ir planas, pues unas manoletinas. Yo hacía tiempo, tiempo y años que no me compraba ninguna. Y luego también Borja me cogió estas que me encantan, me encantan es poco. Un detalle aquí del lacito. Así es, las suelen, son comodísimas. Estas las he estrenado ya. Son súper, súper bonitas. Y a pesar que no hayan contado los slippers, porque en blanco me encantaron los que habían en blanco. Cuando me lo pusiste fui a mirarlo y me encantaron. Y digo, vale, es que los quiero, sí, sí, porque partieron súper baratos. Y no estaban. No sé si es que tardarán más en ponerlos o si lo estaban de momento disponibles en la web o qué. Pero no estaban. Entonces, bueno, no los he encontrado, no he encontrado ningún slipper porque los de Topshop no me acaban de convencer. Así que al final no me compré ningunos. Pero estos no son slippers, pero, bueno. Bueno, ¿eh? Tampoco hace mucho la pinta de zapato a zapato. A mí me ha gustado mucho, ¿vale? No sé dónde los compro, pero bueno, la marca es Martinacaz. Aquí la veis. Y los últimos, que estos me encantaron. Estos no son de rebajas, son de nueva temporada y son de Massimo Dutti. Son estos zapatos de aquí, que son una pasada y me encantaron. ¿Vale? Es de piel, son de cuña de madera y hasta estas chulitas en dorado. Y esto lo podéis llevar ahora también con medios, incluso con calcetines, puede quedar súper chulo. Y luego también en verano. Bueno, o sea que esto es un zapato que lo podéis amortizar durante todo el año, que es lo bueno. Y amortizar, pues, los 89... Vamos, los 90 euros que valen. Una de las cosas que sí encontré fue la falda de lentejuelas que os había comentado, la falda recta. Y es esta de aquí de H&M, el precio creo que eran 20 euros, una cosa así. Es totalmente recta, no tiene ni vuelo, ni... Ni es más... Ni es muy... Bueno, sí, es estrechita, ¿vale? Pero no queda súper, súper pegada. Como estas que ahora hay mil tiendas que son totalmente pegaditas, no, esta no es así. Es lentejuelas de un color azul marino. Y he de decir que cuando fui a pagar esto, en el ticket ponía camiseta, pero yo lo compré como falda porque aparte estaba el conjunto entero que también estaba la camiseta que era en manga corta y esto yo lo entendí como falda. Si es una camiseta palabra de honor, me habré colado, pero yo me lo probé como falda y me encantó y me gustó mucho y lo usaré como tal. Así que bueno. Otra cosita que me cogí de pantalones fue en estadivarios, pero de nueva temporada. A pesar que sean de nueva temporada, costaron 20 euros y que tampoco es un precio demasiado excesivo, son los que llevo ahí puestos así que a la baja de la cámara y así los veis. Como veis son muy normales, son como los que tenía de H&M negros, pues es exactamente lo mismo, pero es un color grisáceo, son pitillo y comodísimos. Y el precio de esos 20 euros también estaban en un montón de colores. Había un verde preciosísimo, un azul, un rojo y un rosita a palo. Y muy bonitos todos, la verdad. Y bueno, y solo me quedé este, que es el más básico para ir a trabajar y para tener un tejano más del día a día. Y bien, ahora os voy a enseñar las partes de arriba. La mayoría son de Forever 21, ¿vale? Aquí tengo un par de cosas que son de esta de varios. Y todo, todo, todo son básicos. Os enseño la primera, que es totalmente básica, blanca, con cuello de pico y de un tamaño no es ni un lugar ni muy corta. Es totalmente básica, normal. El precio es de 4,40. Luego tenemos esta, que esta me encantó. Que esta también es de Forever. ¿Veis la caída que tienes? Que aparte tejido es genial. Por aquí es un poquito más corta que por detrás. Y aquí, en la manga, tiene este detalle que por aquí queda un poco más apretada el brazo. Y el cuello es un cuello de barca súper bonito que me gusta mucho. Esto se lo he puesto yo que lo tenía aquí en la percha, pero no venía con la camiseta, ¿eh? Y el color es súper bonito. Es un color como lila, un color tejano, un color azul. Es una mezcla que por eso lo hace especial y por eso me encantó. El precio, 6,75. Luego cogí la misma pero en este color que es un color tierra es exactamente igual, ¿eh? Y el precio pues lo mismo, 6,75. Luego me cogí otra en negro, es un poco transparente, es una tela súper súper finita y tiene aquí del bolsillito. ¿Vale? Aquí la manga es normal, es un poco más larguita que la blanca por ejemplo que os he enseñado antes y transparenta un poco, ¿vale? Lo justo y lo mínimo para que quede elegante. Y nada, es una básica negra que costó también 6,75. Luego aquí tenemos una un poquito más especial que es esta blanca de aquí. Es una blanca de tirantes pero con la peculiaridad que tiene la parte de delante con lentejuelas plateadas, unas más pequeñas y otras más grandes, ¿vale? A mí me encanta esto para llevarlo con unos tejanos por ejemplo con el que llevo ahora con un zapato de tacón y algo por encima. Con esto puede salir de fiesta y es un outfit pues sí de noche, sencillo, elegante y bastante apañado. ¿Veis? Por aquí es un poco más ancha que por la parte de arriba, ¿vale? Se va ensanchando a medida que baja. A mí me parece muy bonita la verdad y el precio 17,75. Y la última cosita de Forever que me encantó fue la prenda que salía un poco más de lo básico es un cardigan pero con esta apertura por el hombro, ¿vale? Por el resto a veces es un cardigan completamente normal, es de color gris, no tiene nada especial con los botones como cualquier otro pero con esta apertura que ahora os enseñaré cómo queda y queda muy mono. Este cuesta 21,75. y ahora ya por último dos camisetas iguales pero de diferente color de Stradivarius que son estas de aquí son todas de raya un poco marinero bueno, un poco el precio esta es de nueva temporada también pero bueno el precio es un 9,95 y esta camiseta más que por el estampado pero algo me llamó la atención el tipo de tejido que es porque también es como papel de fumar a mí me recuerda a las camisetas que vienen en conjunto con los pijamas de Oisho por ejemplo que son súper súper finitas que se pegan mucho al cuerpo pero que no son licra pues es este tejido pero esta camiseta no es de pijama evidentemente pero me la probé y queda muy mono queda como muy achuchable es que no sé cómo explicarlo esto pero queda como apretadita pero no totalmente ajustada pero ahora os lo enseñaré ya veis se quedan muy monas y luego me compré esta que es la misma pero en azul y en beige porque bueno aquí parece que sea blanco pero bueno esto aquí es beige y me ha parecido también muy mona me gusta mucho el color azul y he combinado con beige creo que queda muy elegante así que la cogí también 9,90 vale lo mismo 9,95 perdón y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, mil gracias de verdad por todas las ideas que me habéis dado donde encontrar cada cosa porque de verdad que me habéis ayudado muchísimo. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un besito, chao.